amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de random access cada vez más oscuro estoy no sé las luces están dando raras mi nombre es juan morel y estamos en un nuevo review y esta vez sí es con teléfono sí 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 tenemos aquí el teléfono y ustedes ingresaron porque quieren saber sobre el galaxy s 20 ultra y forma y nosotros vamos a hablar sobre todo del galaxy s 20 ultra ya sé lo que van a decir llegamos tarde a la review estamos haciendo un análisis viejo no vas a hablar de forma y porque no vas a jugar al formen no saber el fondo funcionando algo de eso hay pero no es tan así porque estamos hablando del galaxy s 20 ultra vamos a despejar algunas dudas sobre todo porque es oportunista esta situación de tener el galaxy s 20 ultra nuestro poder y haber recibido una paliza de apple durante la semana anterior con todos los iphone nuevos y vamos a ver cómo es tener un teléfono que es alta gama obviamente es lo mejor de lo mejor de samsung algunos dirán el note 20 también es bueno si es bueno pero no pertenece quizás a esta tanda que va a competir contra el iphone un celular que salió a principios de año contra un celular que salió hace pocas semanas que es el iphone obviamente son el mismo segmento es el rival directo pueden algunos decir bueno hay un huawei que puede ser muy bueno hay un xiaomi que puede ser muy bueno ustedes elegirán marcas para decir este puede competir con el otro nosotros decidimos ir al que en el mercado el pueblo en la prensa los medios el marketing dicen que son los competidores directos contra el propio apple entonces nosotros tenemos el iphone perdón tenemos el iphone no jamás tenemos el samsung galaxy s 20 ultra para ver cuáles son sus virtudes sus defectos sus defectos directos hacemos una review retro de seis meses para cada ocho meses para acá te contamos qué nos parece ahora con el modelo en puerta del iphone y todo lo que fuimos viendo hasta el momento además te cuento que tenés aquí abajo poder suscribirte nuestro canal dándole clic a nuestro la campanita dándole like al vídeo comentando participando sugiriendo nuevas reviews nuevos análisis un montón de cosas más vamos a hacer el análisis gamer del galaxy s 20 ultra en el próximo vídeo porque vamos a hacer una partida de forma y perdón veas cómo funciona en 60 fps pero eso es otro tema vamos a mostrarlo en algunos detalles vamos a hablar también sobre otras cosas en próximos vídeos pero lo importante es que la la review continúa mañana y lo más importante es que tenés que suscribir para no perderte ese vídeo dándole clic a la campanita y también tenés una opción de colaborar para la creación de contenido todavía no estamos monetizados muy pronto lo vamos a estar pero mientras tanto para monetizar esto necesitamos de tu colaboración con algún aporte mediante paypal o cafecito que ahí puedes aportar lo que quieras o mercado pago lo que quieras desde cualquier cantidad de dinero no nos vamos a meter mucho más en extender esta intro vamos a meternos en las características del galaxy s 20 ultra vamos a repasarlas y vamos a compararlo con el iphone 20 pero más dije a un con 20 o mejor no es iphone 12 pero max que es el iphone máximo obviamente el máximo de los máximos y nosotros vamos a hablar un poco de eso primero vamos a empezar por el diseño y tenemos las características pero vamos a empezar por el diseño en pantalla tienen un poco como se ve digamos en modo gamer pero vamos a hablar primero del frente acá tenemos una opción que se abrió pero bueno la verdad la pantalla es súper 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 prolija impecable tiene una nitidez impresionante para aquellos que son amantes de ver series películas y contenido en smartphone es súper súper prolijo no hay nada que destacar que detallar este o que criticar mejor dicho incluso el noche que esperamos que sea de doble lente como fue ese días en este caso es de un solo lente y ya lo habíamos visto en un vídeo que te dejo aquí arriba me parece que está muy bien logrado obviamente este galaxy s 20 ultra tiene una pantalla dinámica amoled 6.9 pulgadas 6.9 pulgadas más que el máximo del iphone 12 hd plus bueno y tiene tasa de refresco 120 hertz y se nota sí señores se nota un montón de hecho pasamos ya a ver for night yo no sé si se logra ver la nitidez con la que se ve el juego me parece muy exigente no sé si se capta ahí pero la verdad tiene una nitidez impresionante la verdad una claridad de imagen que da mucha envidia sobre todo para que el usuario de iphone que se va a comprar el iphone 12 cualquiera de los modelos y no puede jugar for night y ahora tenés el galaxy s 20 ultra lo corre sin problemas primer round ganado por por samsung sin ningún problema lo corre lo vamos a analizar mucho más adelante otro detalle por el cual gana el round es el tamaño de pantalla sin lugar a dudas y otro detalle por el cual también gana el round samsung es que trae cargador en su caja obviamente otra del cargador con puerto usb c del tipo c sí así que vas a tener cargador por el monto que vas a pagar por este teléfono por el precio total la verdad un logro muy interesante de samsung lo estoy diciendo yo únicamente obviamente exynos 990 64 bits un octa core muy potente pero recontra potente es el procesador se nota en el rendimiento del teléfono en la dinámica del teléfono no sólo en abrir cerrar apps que eso es lo habitual sino también en la manera de trabajar con las aplicaciones en los efectos que se generan microscópicos obviamente pero efectos que se pueden generar en todas las acciones que permite trabajar hasta ahí me quedo con el corazón del celular porque quiero volver al diseño porque hay un punto que me agrada mucho el diseño del teléfono es pesado realmente se siente pesado se siente como lujoso pero no sé si se escucha plástico a ver hay muchas muchos dispositivos en el mundo están hechos de plástico pero y esperaba que sea el competidor del iphone en ese sentido y que sea vidrio que sea un vidrio espectacular esto no parece vidrio esto no es vidrio si vidrio puede ser el lente de la cámara no sé si se llega a ver ahí voy a tratar de colocar de una manera que no sea tan brillosa tiene como una superficie más de vidrio más sólida si de hecho parece como si fue viniera de otro dispositivo pero el dispositivo en la parte tercera suena plasticoso no sé si se puede escuchar me dio un poco de lástima eso sobre todo los bordes de simil metal que es un plástico pintado no es básicamente un plástico metalizado quizás con una mejor terminación para que no se despinte al instante pero no es la terminación que tiene que tener un alta gama no algo que me llamó mucho la atención porque esperaba tener un misil aquí en mi mano y no no fue así no estamos teniendo ese resultado en pantalla si se nota la calidad pero en la parte tercera quedó ahí en la puerta no logró sorprenderme quizás el color el que no esté dando en la tecla quizás no sea el color adecuado para el teléfono no lo sé es una opinión personal es ojo no estoy diciendo que no compran el celular pero bueno no me dejó como esa sensación del lado derecho digamos si lo mediamos de frente tenemos los botones los botones aquí tenemos encendido y volumen obviamente no hay otro botón ni otra cosa sorprendente recordemos que en el s10 había un botón destinado a bixby y acá no hay botón bixby pero ojo el botón de encendido se puede configurar como botón bixby y después hacer una combinación muy extraña que ofrece samsung si vos presionas el volumen más el botón de encendido puedes prender o apagar el teléfono pero si vos lo apretas solo se activa bixby es una locura una confusión rotunda que hace que el s20 ultra pierda condiciones la verdad no es necesario tener bixby activado por medio un botón es un asistente de voz debería activarse diciendo hola bixby no sé de alguna manera distinta este o activándolo por medio touch no sé por qué no se puede hacer de esa manera si se puede obviamente se configura y listo pero digo porque complicarlo más bueno samsung en este caso solucionó lo del botón pero deja esa configuración extraña como para que no extrañes casualmente para que no no te olvides de que puede hacer las cosas un poquito raras en la parte superior tenés el slot para lo que es sim y todo lo que es de tarjeta sd y en la parte inferior solamente tenemos salida de parlante con el puerto usb que dijimos este me parece un diseño sobrio más allá del plástico que dijimos volvemos al interior del teléfono con 12 con dos modelos 12 gigas de ram o 16 ya derramo con lo último de las giras así lp ddr5 es lo máximo de lo máximo con mucho rendimiento se nota y mucho y lo vas a notar cuando juegues con este celular cuando trabaja con el celular se nota mucho esa diferencia y esto habla a las claras de la superioridad del nuevo de este samsung que ya tiene casi un año contra el iphone que recién sale la cantidad de medias de ram yo creo que no la empata ni a palos apple no creo que sea los 12 gigas de ram si puede ser que tenga 6 gigas de ram puede ser ahí nomás que se quede ahí pero no mucho más y el procesador no creo que llegue a este rendimiento a mi parecer no llega a este rendimiento almacenamiento transparente por parte de la gente de samsung vio transparente porque porque vas a tener dos versiones una de 128 y otra de 512 pero vas a tener también la posibilidad de aumentar con una tarjeta sim hasta un tera si un tera y si está bien porque es un dispositivo que tiene súper cámaras que tiene mucha calidad de vídeo y necesitas inevitablemente por software por juegos por lo que vos quieras mucho más almacenamiento para poder correr como corresponde lo que quieras y no preocuparte entonces que vos metas una tarjetita da una mano de alegría da una opción no te tiene de rey me parece que es súper positivo esa opción y y celebramos que así sea que samsung te ofrezca esta alternativa android 10 la última versión del software software que no te impide jugar es fortnite si ojo con eso porque adiós 14 si lo hace y ese súper punto débil que tiene este teléfono el iphone un punto de nuevo que le agregamos al teléfono de apple 5g ahí empatados ambos tienen conectividad 5g incluso la versión argentina este porque porque ya tiene habilitada la banda para que puedas correr 5g obviamente al no tener estar en una región que no tiene 5g vas a correr en 4g lt pero si cuando llegue la red vas a poder correrlo sin necesidad de ningún adaptador más que el chip de tu compañía telefónica en un día tenemos que hablar de pichofón no mandamos un saludo al visita comunica si es que en algún momento ve alguno de estos nuestros vídeos podría decirnos y lo ve le mandamos un saludo y felicitaciones y a toda la gente de méxico pero está usando puede comentar en este vídeo para decirnos si anda muy bien o no pichofón vamos a hablar un día de eso lector de huellas en pantalla es un defecto a mí me parece que no es logrado no lo ha sido en ningún modelo que hemos probado de ninguna marca y samsung repite el problema no porque no funcione sino como dijimos un cristal bastante grasoso sí y cuesta mucho este a veces darle en la tecla como se suele decir funciona funciona así obvio samsung ha trabajado mucho en este lector de huellas es mejor que otras marcas pero sigue siendo incómodo punto negativo no tiene jack de 3.5 te deriva a que uses un adaptador para el puerto usb o bien utilices auricular bluetooth es muy alta gama por eso tampoco tiene radio fm eso es importante tenerlo en cuenta esto es para el que tiene al menos un auto si es un celular para que tiene un auto es un celular para pensar en accesorios costosos es un celular costoso con lo cual a pensar también cómo vienen esos accesorios por ejemplo tiene carga inalámbrica con lo cual hay que comprar un accesorio para tener la carga inalámbrica etcétera todo cuesta dinero y como dijimos no tiene botón bixby y nosotros vimos que realmente eso fue una solución en parte porque el software tenerlo para configurarlo de otra manera la verdad deja un poquito que desear no te olvides de suscribirte a nuestro canal aquí abajo darle clic a la campanita te esperas darle clic a la campanita mira todas las propuestas que estamos dejando aquí arriba porque hay siempre algo relacionado a este dispositivo estamos analizando a esta review y también te estamos dejando listas de reproducción perfectamente adecuadas a tu gusto con lo cual quedarte un rato más en nuestro canal comentaba participa dejarnos tu comentario dejarnos tu like y vamos a estar respondiendo todo el tiempo vamos a seguir con las características de esta review te vamos a contar algunas cosas me gusta su rendimiento de batería 5000 mil amper carga rápida dijimos que tiene carga inalámbrica carga este retrocarga para otro dispositivo también entre celulares entre gadgets de samsung sea smartwatch sean auriculares carga todo este s 20 ultra obviamente y rinde mucho su batería pero pero hay un pero son 5 mil ampera hasta ahí está todo bien hablamos de su rendimiento pero cuando juegas el forner mamadera en 60 fps y con la tasa de refresco 120 consume consume como un mustang se le va toda la batería se le va rapidísimo la batería ojo con eso porque es una pantalla muy grande que exige mucho en cuanto a gráficos un procesador que pareciera ser un para correr forner es ideal pero empieza a consumir batería que da calambre quizás en este punto también habría que evaluar cuál es el rendimiento de la batería del iphone que es un misterio que no se ha revelado todavía cuánta es la capacidad de la batería y bueno ahí pensar cómo es que funciona mejor cuál es el que rinde mejor pero en este caso a mí me pareció un preocupante por lo menos el tema de la batería porque esperaba que tenga mayor resistencia incluso un motorola un moto g8 power que permite jugar forner pero en menor calidad gráfica y en menor calidad de fps le rinde muchísimo la batería cuando el forner sin embargo este samsung drena que da calambre y pierde mucho rendimiento de batería cámaras vamos a hablar de todo un poco 12 megapíxeles para la ultra gran angular con apertura de 2.2 angular máxima las más grandes de todo el mercado 108 megapíxeles acá no hay nada que hacer acá no hay nada pero ni te sientes en la mesa no hay nada que hacer con el iphone en a nivel fotográfico la cámara de samsung gana por goleada 108 megapíxeles pero sucesor principal telephoto con 48 megapíxeles el único lente que le dijo te le pido permiso que pongo 12 megapíxeles fue el primero que es ultra gran angular y después cerramos con un zoom óptico híbrido de 10 x sumado al zoom digital de 100 x que si bien ya lo hablamos en el anterior análisis no logra una foto súper nítida lo que lo que te avisa es que permite tomar esa foto lejana llega el lente a esa foto lejana con algo de píxeles bastante bastante opaca pero sin embargo de sacar la tecnología está próximamente vas a dar la foto con que estudiésemos uno al lado del otro vas a sacar una foto de acá china y es más o menos lo que está haciendo samsung con este tipo de cámara muy bien logrado realmente el nivel de vídeo es impresionante la calidad de vídeo es impresionante incluso te exige que seas super prolijo con la limpieza de las superficies el cuidado de la escena porque se ve todo realmente se ve todo tiene sensor TOF esto que es el sensor láser para hacer el foco para permitir este hacer foco mucho más rápido que la imagen se acomode más rápido la verdad habían logrado todo lo de samsung este en este pack de este póker de cámaras selfie de 40 megapíxeles con un gran 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 este aspecto este de apertura de luz a mí me gusta muchísimo es una gran definición de pantalla para este tipo de foto para este tipo de vídeo ideal para redes sociales pero aparte ideal para videollamadas creo que en este sentido también este teléfono que se apunta más al costado ejecutivo a aquel usuario corporativo le va a permitir tener un mejor nivel de videollamada sin lugar a dudas porque tiene una muy buena cámara de 40 megapíxeles hemos visto muchas cámaras selfies muy buenas pero ésta está muy bien logrado y un trabajo bien obtenido obviamente por parte de gente samsung con certificación ip68 salpicaduras polvo pequeños golpes pero así pequeños no lo tienen al piso muy buena protección por parte de samsung no es que puedes ir al mar a nadar entre los corales con el galaxy s 20 ultra pero si una pequeña se vuelca un vaso encima de el celular vas a poder usarlo reconocimiento facial como norma de seguridad adicional aparte de lo que es el pin el patrón etcétera tenés el reconocimiento facial y por por último por último por último hablamos del precio de referencia desde el lanzamiento estamos hablando de 1400 dólares debe haber ya ofertas en amazon y demás que reduzcan el precio consulten en sus operadores locales por su teléfono masivo y estamos hablando que ya pasaron casi ocho meses o nueve meses de su lanzamiento oficial con lo cual es un producto que puede permitir realmente competir de manera directa con el iphone y que sea óptimo para lo que es el bolsillo cada uno parte de mil 399 recuerden que los modelos y en argentina 143 mil pesos costoso muy costoso eso realmente es costoso señores así que bueno les dejo ese análisis esa review para nosotros es un teléfono óptimo para competir y puede ser positivo para lo que así que bueno nada creo que las conclusiones están a la mano de cada uno de ustedes y también en el bolsillo de cada uno de ustedes para mí es un rival súper digno es un rival súper superior casualmente versus el iphone 12 me parece que no tiene nada que ser apple en ese sentido y que samsung ha logrado su cometido en ese caso es un teléfono viejo para ustedes que opinan estamos analizando lo tarde si es verdad pero digo es un teléfono viejo o creen que puede tener su peso en oro como se suele decir contra este iphone es una opción viable ustedes pueden comentar y suscribirse a nuestro canal dándole clic a la campanita nos vemos en un próximo vídeo viene el gameplay del fortnite directo en el próximo vídeo vamos a hacer el gameplay de fortnite en este s20 ultra si para aquellos envidiosos de ios 14 nosotros si lo podemos correr así que nos veremos en un próximo vídeo señores adiós